Ya está con nosotros Alejandra Flores en esta sección de nutrición que siempre es muy importante para iniciar la semana. Lunes de nutrición, muy buenos días. Así es, muy buenos días, pues nos perdimos un poquito el lunes pasado, pero aquí estamos retomando otra vez los tips de nutrición que nunca deben de faltar. Claro, porque siempre es muy importante para mejorar nuestra calidad de vida y que si los, yo siempre insisto, si los aplicamos poco a poquito, vemos resultados. Porque antes de un embarazo los aplicaba, después del embarazo los estoy aplicando de otra manera. Sí, totalmente, siempre son aplicables. Yo sí, me están funcionando. Sí, totalmente, de hecho pues hay muchos problemas, tú sabes que la alimentación a veces lo vemos solo como un bustito, pero necesitamos alimentarnos para que nuestro cuerpo cumpla funciones. O sea, realmente tenemos que verlos también de esa manera. Hay algo muy frecuente que se llama resistencia a la insulina, no sé si ya lo hayas escuchado. Cada vez es más frecuente desde primeras etapas, en adolescentes, personas adultas, pero a veces me lo confunden un poquito con diabetes. Entonces, si te detectan resistencia a la insulina, se puede decir que es el paso previo a desarrollar diabetes. Entonces, tienes de sí o sí que cuidarte, es como prender un poquito rojo y decirte, oye, necesitas ponerte las pilas, porque si no lo que sigue es un poquito más complicado. En la resistencia a la insulina, generalmente no sale, a veces en la mayoría de las personas no sale el azúcar como tal alta. La resistencia a la insulina es un problema más fisiológico y diabetes es más que nada un diagnóstico. Entonces, en este punto tenemos que entender que al consumir algún alimento, nuestro cuerpo lo va a descomponer. Por ejemplo, hablando de la resistencia a la insulina, cuando no hay problema, nuestro cuerpo, cuando consumimos, por ejemplo, algún carbohidrato, que es la principal fuente de energía de nosotros, háblese de una manzana, de una rebanadita de pan, cuando consumimos a lo mejor alguna tortilla, algún arroz, lo consumimos, el cuerpo lo descompone y se va a azúcar en sangre. Esto es lo más normal que puede pasar. El cuerpo produce insulina por medio del páncreas. La insulina es la que agarra este azúcar y la lleva a nuestras células del cuerpo. Tenemos células en el hígado, en los músculos, tenemos células de grasa. Entonces, la insulina es la que proporciona, se puede decir, energía a estas células por medio de la glucosa en sangre. Ahora, cuando tenemos resistencia a la insulina, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo se resiste a que la insulina haga bien su trabajo. El cuerpo le dice, a ver, tú no vas a entrar, no voy a dejar que el azúcar que tú traes entre. Y esto provoca que se produzca más insulina y haya, obviamente, un problema. Es decir, hacemos trabajar mucho más al cuerpo. Por eso es que existe la resistencia a la insulina. En etapas más avanzadas, ahora sí se puede ver en estudio de sangre la azúcar muy elevada, pero se puede decir es cuando ya avanza un poquito más la resistencia a la insulina. Obviamente, produce cambios, síntomas como fatiga, cansancio. En algunas personas hay como manchitas atrás del cuello, que a veces parece que es suciedad, pero realmente son problemas de resistencia a la insulina. La primera pauta que tenemos que tomar en cuenta son cambios de hábitos. A veces le sacamos la vuelta, ¿no? Lo primero que hacemos es tratamiento farmacológico, ir con un especialista, no le hacemos caso, creemos que la resistencia se va a revertir por sí solita. Pero lo primero a trabajar es hacer ejercicio, porque ya hablamos de que hay células en el músculo, entonces necesitamos estimular el músculo para que haya más sensibilidad a la insulina. Hacer ejercicio de fuerza. A veces le sacamos la vuelta, ¿no? Tenemos que realizar ejercicio cardiovascular, de fuerza, lo que más nos guste. También controlar el consumo de carbohidratos. Hay dietas como la dieta paleo, keto, este hacer ayuno intermitente, que sí muestran beneficios en la resistencia a la insulina, pero en lo personal no lo recomiendo, porque son tipos de alimentación que no son sostenibles a largo plazo. Entonces, te puede ir muy bien con una dieta, keto, a lo mejor hacer ayuno, pero no lo vas a poder sostener, porque los ritmos de vida actuales, donde pues está el pastelito, lo que nos gusta comer, pues obviamente hay que trabajar la alimentación flexible. Controlar cantidades es lo que necesitamos de carbohidratos para poder que la insulina no se eleve tanto en la sangre. También es algo muy importante trabajar. Y consumir alimentos que a lo mejor no tienen tanto azúcar o que no se ve como azúcar en sangre, como las proteínas, carne, pollo, huevo, pescados, las grasas también son muy buenas, aceite de oliva, a lo mejor las semillitas, los pistaches, frutos secos, todo eso también nos ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre. Y hay un tip que les puedo dar, pero básense más en las otras recomendaciones, que es el vinagre de manzana. Las frutas también son fuentes de carbohidrato. También las tenemos que cuidar mucho. Y qué bueno que lo comentas porque a veces me dicen, bueno, tengo resistencia a la insulina a diabetes, pero tengo ansiedad y todo el día estoy comiendo fruta. Cuida las porciones de fruta que consumas, porque cualquier fruta se va a traducir en azúcar en sangre. Entonces también es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Pero también podemos optar por las combinaciones. A lo mejor fruta la combinamos con frutos secos, nos va a dar mucha saciedad, lo podemos incluir de colación y con esto no va a haber ningún problema. A veces me dicen, no voy a consumir plátano, sandía, porque son ricas en azúcar. Sí puedes, pero controla porciones. No te vas a comer dos kilos de sandía. A lo mejor la porción que se te recomiende, porque esto es muy individual. O dos o tres manguitos. No, no. No me es suficiente. No me es suficiente. Tengo que partir varios. Eso lo podemos cuidar. Y te digo, un tip que podemos también trabajar es con el vinagre de manzana. Se ha visto que tiene efectos muy positivos en el control de la glucosa en sangre o de la insulina cuando a lo mejor tomamos una cucharadita antes de una comida. Pero esto es si ya estás trabajando todo lo que te mencioné, si ya haces ejercicio, te alimentas saludable, es como un plus que podemos agregar. Ahora, si estás escuchando esto y solamente vas a ir a comprar el vinagre de manzana, no te va a servir de nada. Entonces es un pequeño tip o que se ha demostrado que sirve, pero al final de cuentas es realizar hábitos en nuestro estilo de vida, cambiar los hábitos de nuestro estilo de vida para poder mejorar este problema que es de resistencia a la insulina si no queremos que avance a diabetes, obviamente. Y que los tips que nos estás dando, pues también es llevando una mejor alimentación y no es costoso, créame que no es costoso tener una buena alimentación porque muchas veces con eso nos asustamos y decimos, no, las dietas no son para mí. No son para mí porque es costoso. El ejercicio tampoco es para mí, pero no, si lo hacemos con responsabilidad, nos organizamos, se puede, poco a poquito se puede y vamos viendo resultados muy favorables. Muchísimas gracias, Ale, te esperamos el próximo lunes. Excelente, nos vemos el próximo lunes con más tips y recomendaciones. ¿Dónde te encontramos? En Alejandra Flores, nutrióloga. Pausa y regresamos.